El mensaje del sanador, el arcángel Rafael La risa es el remedio infalible Ríe, ríe siempre Recaptura tu niño interior Date la oportunidad de ser más niño y menos adulto Disfruta de las cosas sencillas y elementales de la vida Si tienes preocupaciones, yo quitaré la carga de tus hombros Si te has perdido, te llevaré a tu destino Solo pide ayuda Deja que el mundo angélico actúe en tu vida No te sientas solo Yo y mis ángeles caminamos contigo Queremos hacer presencia en tu salud Y en tu recorrido a lo largo y ancho del mundo Sigue tu camino saludable Seguro yo, el arcángel Rafael, estoy contigo ¡Feliz día del arcángel Rafael!